La violencia se desató en este día de descanso, y no es que las autoridades puedan decir que se relajaron, porque la verdad siempre lo han estado. La cantidad de personas asesinadas demuestra la falta de vigilancia, que las cámaras de seguridad están prácticamente de adorno y no se tiene una vigilancia estrecha. Llama la atención, claro está, la muerte de seis personas en Tlajomulco. Cuatro de ellas corresponderían, según vecinos, a una misma familia. Las dos mujeres asesinadas, una en Tlaquepaque, con lo que se contabilizan cinco en casi el mismo número de días en ese municipio. Y la dama asesinada y arrojada en la Colonia 5 de Mayo, el quinto caso en un mes en esa zona oriente de Guadalajara tan conflictiva y tan olvidada por las autoridades. Más de 14 muertes en 24 horas nos dicen que no podemos engañarnos con cifras alegres en materia de seguridad.